Una producción de VideoGraphics, Colombia Sous-titrage ST' 501 2-3 2-3 Hola, yo soy Sara Uribe y los estoy invitando para que me acompañen durante toda la sesión fotográfica de estos hermosos jeans Pink Star Para que todos nos acompañen, se antojen, nos adquieran y para que luzcan estas hermosas colas para todas las mujeres ustedes ¡Disfrútenlo! 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 ¡Disfrútenlo!